¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis cilernas! Estamos en una nueva fucking serie que ayer les mostré en un video, un tipo trailer que hizo el gran Aldo Villegas, la cual, esto se llama Sky Vlog Recarcajado. ¡Qué pinche nombres estúpidos le ponemos! Y aquí estoy con el Aldo Villegas y yo me presento, yo soy Cilernalgas, como este baboso me puso hace mucho tiempo, pero bueno, no sé por qué me puso Cilernalgas y no tengo nada, estoy más plano que una... Mejor no digo nada más, en este mapa es mucho más diferente, muchísimo más diferente que en el que jugué anteriormente en mi canal, porque trae una isla, ahí güey no se ve la isla de atrás, qué pendejo. Bueno, esa isla de atrás que ustedes ven, es por retos, tenemos que ir primero ahí, para poder juntar tres libros que hay allá y nos expliquen qué tenemos que hacer, güey, se nos olvidó poner el mundo otras de día. No mames, no ves, ya empezó a anochecer. Y como ven, desde aquí se ve un cofre, en ese cofre ahorita, ahorita les voy a explicar primero, ya saben, en un Sky Vlog lo primero que tenemos que hacer es una... Una granja típica de... una granja típica, una de Comestón, normalita. Bueno, después de fallas técnicas del Aldo Villegas, como siempre, no falta el pinche día que no cortes todo el árbol, güey, no lo cortes, güey, es en serio, no lo cortes todo. Tienes que hacer una plataforma, güey, en la cual todos los zaplín caigan bien. Ya tú zapa, ya tú zapa, ¿cómo haceré todo esto, chicos? Dame ese de... 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 de madera que sacaste, güey, nada más una, va a ser un pico. Bueno, en todos los Sky Vlog lo más típico, hacer primero esto, porque en este episodio quiero llegar rápido a esta isla, para que vean todo lo que tenemos que hacer. Eso sí, están en inglés, le vamos a traducir lo que más podamos, aunque... no será tan difícil ni... Este güey... este güey quiere... este güey... No quiero hacer las cosas mal ya, güey. Ya no, esta de... esta de... arena sirve para poner el cactus que hay ahí, güey. A ver, güey, no la... no, no, espérame, espérame. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Qué día! Que se vea que, güey... Bueno, la serie la quisimos hacer porque... no sé, se me ocurrió así a lo estúpido. Se me empezó a ocurrir así a lo estúpido, güey. Le dije a este güey, güey, hay que empezar una nueva serie... hay que empezar una serie tú y yo, afuera de Putilanda y todo esto. Y así es como se creó... es como se creó esta... toma, güey. ¡Wey! ¡Qué feo! Ahí está, güey. ¡Oh, thanks, thanks, thanks! Te amo, te amo. Y bueno... Esta... quería hacerla con mods porque ahí está el Sky Factory y el Agrarian Skies. Pero al probarlos no me aguantó la... la computadora los mods. Para nada, porque son como unos... 100... de 100 a 120 mods. Porque son un chingo de máquinas, son un chingo de cosas que tenemos que hacer. Y neta, esto es... eso está más difícil... eso está más difícil que el Sky Block normal. Y lo van a ver ustedes mismos lo difícil ahorita que vaya para allá y les muestre el libro de todo lo que tenemos que hacer. Spoiler... tenemos que matar al Wither y al Dragón porque se nos va a activar unos portales por ahí para poder ir contra ellos dos. Y necesitamos 64 de diamante para poder invocar al Wither. Así que esto va a estar muy cabrón y se pone a llover. Tenemos OP por el medio de... pues... de que... De por si acaso morimos, porque si morimos en ocasiones reaparecemos en una parte X, güey. X. Que neta... Y no es bonito... Porque no es bonito reaparecer hasta allá. Y es por eso que pusimos... Bueno, el OP no lo vamos a utilizar para nada, la neta. O no, güey. O sí. No, ya no. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué quitas este bloque? Güey, güey. Quiero... quería... Decir... Quería preguntarte algo, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué piensas de las novelas? De las novelas mexicanas en especial, güey. Ya. Fuera de mamada, güey. Neta. ¿Me das piedra, güey? No, te... Te doy piedra. Y si te doy mi corazón, mejor. También, güey. Papi, vente, papi, vente. Vente, mi papi. Vente. ¡Oh! ¡Oh! El... ¡Güey! El... El Xiler... No. El Xiler 97 existe, ¿eh? El Xiler 97... Ah, no. Hasta nos queremos hacer vamos con esto, cabrón. ¡Ay, sí! La mamada, como dice Fernando. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, sí, también! ¡Güey! ¡Me acabo! ¡Me acabo de morir! ¡La primera muerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pendejos! Gracias, Laj. Gracias, te agradezco un chingo. Gracias. Ve tu ping. Ve tu ping. Ve tu ping. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón, Slim? De nuevamente te digo. Muchas gracias. Dame otra vez, piedra, güey. Gracias, Slim. Te amo un chingo. Eres el amor de mi vida, Slim. Te lo repito otra vez. No mames, güey. Lo que me caga de lag. Es lo que siempre me ha cagado. Ay, ya, güey. La neta, dale. Deja de dejar mi pico por también. Lo bueno es que no me lleven nada más que la piedra y un pico. Así que, güey. Voy otra vez de valiente. Eso nos pasaba también a mí y a Gio, güey. Que pasaba esto de que los bloques se ponían abajo. Misteriosamente. ¿Cómo, cómo, cómo? Ven, güey. ¿Qué es el lab? Sí, el lab se ponían abajo como si el bloque, si hubiera un bloque abajo. No tiene sentido. Güey, ¿qué piensas de las novelas? En serio. Pues, que están chidas. ¿Cuál es la más chida? ¿La Rosa de Guadalupe o qué pedo? No, no, no. Es que no sé cómo denominar la Rosa de Guadalupe. Porque no es como una tenelo de la valla. Reality. Bueno. ¿Cómo? Ya llegamos. ¿Qué tal? Yo explico eso, güey, para que lo vean. Ya llegamos a esta zona. Eh, güey. No me aparece loco. Ah, aquí están los tres. Bueno, después de agarrar los libros. Aquí vienen unos, dos, tres tipos de libros. El primero de información. Que el primero dice que todos los ítems. Que sean del, de este, del. El quest. Van a ser. Puestos en este cofre. Para que te den la recompensa. Que va a salir aquí la recompensa. No puedo mostrarle, güey. Pícame sesenta y cuatro de. De piedra, por favor. Por favor. Sesenta y cuatro. Te cobro. A la orden. Por favor, güey. Cierra esta manual. Ya para el siguiente capítulo. Hacemos una cuádruple, güey. No te preocupes. No te preocupes, güey. Sí, güey. Para empezar a picar y tener más. Bueno. Eso es lo que nos explicará. El primer, luego, quest. El quest. El de trades, perdón. Es trueques. O sea que trueques. Aquí en México le decimos las financitas que. ¿Cómo se le dice, güey? En sí. Que tú y yo regateamos. Bueno, regatear. Tú y yo regateamos. Es pura pendejada. Y aquí los trades. Es que si yo regate cien melons block. Me dan una carrot. O sea, una zanahoria. Diez de pumpkin. Es calabaza por potato y así. Y si nos vamos al último. Nos dan, por sesenta y cuatro diamantes. Nos dan tres de cabezas del Wither. Y en el último libro. Que son las, pues. Lo que tenemos que empezar a hacer. Desde ahorita hay cuatro tipos. El fácil, el medio, hard y extremo. O sea, cuatro que tenemos que completar. Porque aquí se van a empezar a crear. Por más de tipo de estos. Yo no lo he completado. La neta me harté. Porque si está bien puto difícil. Más difícil que el principal. No, es que, güey. Primer quest. Al poner sesenta y cuatro de cobblestone. Nos dan. Espérate, 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 güey. Espérate, 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 güey. Nos dan tres de cuero. Y uno, repito. Y uno más. Y nos dan una de experiencia. Si nos seguimos dando dos manzanas. Nos dan dos saplings de H. De H, creo que es la blanca. Y un sapling de Hkin. No sé qué. Bueno, otra más. Nos dan tres. Y así nos empezamos a tener que. Y tenemos que completar, creo que ocho. O ocho. No, sí. No, siete. Para irnos al medio. O sea, los retos medio. Para empezar. Porque aquí ya vamos a. Luego, luego. Ya tenemos que tener la granja de. De criaturitas. Y todas esas de criaturitas. Del señor. Del señor. Y luego. Bueno. Aquí. Hay un reto. Que ya no se puede repetir. Que es minar cuatrocientos de cobblestone. Y cortar. O bueno. Talar. Veinte de. Doscientos de madera. Lo cual nos va a dar cinco de deer. Un iron. Un. Un pico de iron. Y. Claro. Nada más. No. Nada más nos dan. Pero vamos a necesitar mucha deer. Para empezar a hacer granjas. Aunque deer. Aquí hay melons. Dos. Dos stack de. Sesenta y cuatro de. Sandía. No mames. Para que nos den siete. No mames. Esto está. Bien cabrón. Güey. ¿Qué estás haciendo? Poquito. ¿Eh? Poquito. Poquito. Si está chido. Somos mil pinches vergudos. Este. Con pinche perro. Un pinche cromado. Que lo vamos a completar. Ah no. No me había. Güey. No me peguen. No me peguen. ¿Qué pasó? No me peguen. Güey. Que ya casi no. Güey. Me voy a morir de hambre. Te dije que nunca me pegaras. Creo que voy a quitar el PVP. Creo que. Bueno. Ya. Ven. Van ahí empezando. A dejarme en los comentarios. Si les está gustando. De esta fucking serie. Quieren que. Bueno. Zaplin. Otra dinámica. Es de que. Yo voy a subir el primer capítulo. Al del segundo. Yo el tercero. Al del cuarto. Yo el quinto. Al del sexto. Y así nos la vamos a llevar. Si quieren dos capítulos. Nomás nos lo dicen. Y. Así mero. Dos capítulos por semana. O cualquier cosa. Bueno. Después de unas fallitas técnicas. Ya volvemos otra vez. Puras pinches fallas. Con estas mamadas. Pero bueno. Aldo ya me dio los 64. De piedra. Que necesitábamos. Ay cabrón. Güey. Ah no. Aquí tengo mi pico. Es que. Es que ya. Ustedes saben la puta suerte. Que tenemos al grabar. De que hay una puta falla. Siempre. ¿A poco no güey? ¿A poco no? Güey. ¿Qué estás haciendo allá abajo güey? ¿Tú qué crees? Ah ya ya. Bueno. Ahora sí güey. Cuéntame de las pinches. Bueno. De las novelas. No. Vivo al límite güey. ¿Sabes? Bueno. Busquen en YouTube. Si no son mexicanos. Busquen en YouTube. Rosa de Guadalupe. Véanlo. Y son tan subrealistas. Pero. Hay niveles. Que no mames. Se pasan de verga. Bueno. Ahora sí. Como en el primer. Que les dije. El primero. El primer quest. Es. Poner 64 aquí. Esas 64. Los ponemos. Y. Al completar. Nos dan cuero. ¡Ay güey! Pinche rateros. Solo me dieron uno de cuero. Echa. Te dan uno de cuero. Putos ratas. Y nos dan uno de experiencia. Bueno. Así podemos hacerlo. Una. Una armadura de. Cuero güey. Tan siquiera. ¿O cuando? Sí. Pinche cochino. No. Pinche asqueroso de mierda. Ah no te quedes. Todo es actuado. Todo es actuado. Aquí todo es actuado. Hasta las nalgas de este güey. Todo es actuado. Muchas gracias Aldo. Por darme. Un. Un. Mi sapling güey. Para plantarlo aquí. Güey. De casualidad. ¿No tienes piedra? Eh. Cinco. ¿Te alcanzas? Dame tres. Dame tres. Dame tres. Nada más. Para hacerme un pico. Porque mi pico ya desapareció. No sé qué verga le hiciste a mi pico. Pero gracias. Gracias. Agarramos esta maderita que hay por aquí. Y convertimos unos. No mames. Ay. Ahora sí. Como les iba diciendo. Pongan en el YouTube ahora sí. Rosa de Guadalule. Bueno. Después de que Laldo fue por las tortillas. Joder. Tu puta más. Segunda. No. Las tortillas no. Bueno. ¿Fue por la conchita de su jefa? Ah. 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 ¿Eh? Nada. Ah. Pinchiculero. 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 Pinchita piteña. No. Güey. Siempre me dejas. Siempre me dejas. ¿Qué pasa contigo? No tengo ni la menor idea. Güey. ¿Por qué siempre que vamos a grabar nos pasa lo mismo? No sé güey. Es la suerte del YouTuber. Es la suerte del YouTuber que solo pasa una en un millón de años güey. Fíjate. Sí. La neta. Pero es que no mames. Fíjense. Desde las. Bueno. Ya son las nueve de la noche. Estamos grabando desde las ocho. Imagínense. Imagínense. Nada más imagínense lo que es ser YouTuber. Nada más imagínense lo que es ser YouTuber. En el capítulo de las aventuras de Chile vamos a hablar de un tema súper importante. Que quiero que todos los vean. Porque es algo que últimamente estoy viendo en YouTube. Últimamente. Y es algo que. Ay güey. No sé. ¿Qué? Ey. ¿Eh? Ey. 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 Bueno. Bueno. Ya después hablaremos de ese tema después de que se calle este cabrón. Aquí nos habla de ese tema. Puto. No. Mal que no. No. Del setzone no güey. No, 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 no. Tu pinche serie. Uuu. Como. Oh. Ahora sí. Como ya quise grabar con este güey bien. Porque. Ay cabrón. Ya creció. Ya creció. Uuu. Déjame agarrarme un hacha güey. Dejame agarrarme un hacha para quitarla. Bueno. Como se dan cuenta con los retos que ya vieron. Vamos a. Ay putos. De mierda. Vamos a durar mucho. Muchísimo tiempo. En acabar esta serie. Si es que no empieza. No empieza con sus mamadas. Como los de Midaldo. Un poco no güey. Bueno es cierto. Pero. Algunas cosas. De. En. En el otro capítulo. Lo voy a explicar. Mi video. Uuu. Exactamente. Ya. Ya. Lo va. Ya. Ya. En su capítulo va a hablar. Él solito. Porque siempre cuando grabamos. Siempre se callen mis capítulos. Ah no. Pero no sea su canal. Que ahí si habla como. Como pinche perico. Un perico. ¿Y tú lo estás diciendo? ¿Eh? Nada. Uy sapling. ¿Te está qué? Te amo. Chejoto. Homosexualista. Vas a ver güey. Nada más vas a ver. Chejoto. ¿Qué estás diciendo foto? Vas a ver güey. ¿Qué estás diciendo foto? Puta madre. Puta madre culero. Puta madre culero. Bueno. Para el siguiente capítulo. Lo voy a empezar a hacer la. 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 Cuádruple. Para empezar a. Para empezar a empezar. Para hacer las cosas. Mucho más rápido. Porque ya. Esto. Necesita. Rapidez. Puta madre. ¿A poco no güey? Sí, sí, sí. Necesitamos rapidez ya. En esta cosa. Hacer. Es que. Como vieron los retos. Los retos están. Algo difíciles. Y tardíos de hacer. Eh. Eh. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Adiós. Adiós. Adiós Aldo. Adiós. ¿Te vayas bien? Adiós mis peletengues, eh. Adiós mis peletengues. ¿Cuáles? Si no tienes. Segura. Ahí cabrón. No tienes tío. Si no tienes. Güey. Me quedan dos corazones. No regenero. No regenero nada de vida porque no tengo comida güey. Si me muero me la vas a pagar culero. Si me muero me la vas a pagar. Cállese güey. Cállese. Si me muero me la vas a pagar. ¿Cuál es que eso güey? La que me chupas un huevo. Están dos pinches atotos. Uuuh ya me estás haciendo una pinche cuna. ¿Ya sabes? ¿Cómo crees? Te voy a denunciar con la fe padre de nuevo cabrón. Te voy a denunciar. Ya sabes güey. ¿Qué? ¿O qué? Por acoso sexual. ¿Qué? Por acoso sexual. Sí güey. Por acoso sexual. ¿Qué tienen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trae? Nada nada. A ver. Hay que poner. Hay que poner esto porque ya casi se va a acabar este pinche primer capítulo. Después de tantos putos feints. Ya no sé qué nos pasa. No sé qué vergas nos pasa. Oye y si pasamos ya esta cosa para aquí abajo. Güey. Es que tú no eres arquitecto. Yo voy a hacer la cuádrupla. Oye güey. Allá abajo. Es que vamos a ver. No cabe. Pues quitamos toda la tierra. Como se las pendejo. Uy. Pero. ¿Te das cuenta? Que abajo. Hay un bloque. De verro. Sí. Eh. Necesitamos hacer esperar para que crezcan estas cosas. Para que nos den. Las semillas idiotas. Y. Que chingas a tu madre pues. Nosotros vivimos al límite. Sí. Mo wey. A ti. Ay güey. Nomás túmbame cabrón. Nomás túmbame culero. Tengo dos corazones. Dos. Tres. Cuatro. Yo tengo tres güey. Huevo. ¿Ves? Yo lo atro. Uno. Dos. Tres. Siento que va a trolear otra vez esta cosa güey. Sí. Ya güey. Ya ha crecido otro pinche árbol. ¿De dónde? Uy. Yo lo pico. Yo lo pico. Yo lo atado. Típico pico. ¿Dónde está la? O la hacha. La hacha ya está güey. Ahí todo lo estoy dejando en el cofre. Por si acaso otra vez nos trolea. Y nos. Y me caigo a lo idiota. Como ustedes. Como ustedes comprenderán. ¿Me tienes más piedra? Ahora sí ya. Sí, él se me cofre. Ahora sí ya está yendo. Muy fluido este episodio ya. Y ahora sí ya. Pero bueno mis queridos. El siguiente capítulo lo van a ver en el canal de Aldo. Si les gustó ya saben. Déjenos su fucking like. Su fucking like. Para que esto sea tendencia. Y esté en los primeros lugares de YouTube. Aunque en realidad es eso. Aunque mucho. Ojalá. Aunque mucho no lo dice. Pero en realidad sí güey. Los likes te sirven para eso. Para posicionar mejor tu video. Y es como si yo le diera like a un video X güey. Y como tú estás suscrito a mi canal. Te va a aparecer. Como recomendado. ¿Entendés o no? No me entendéis. Se acaba de cortar por un segundo. Y la neta no te escucho muy bien. Pues ya lo vas a escuchar en mi capítulo. Así que mis helerinos. Aquí ya acabamos el primer capítulo de la. Ay ya vamos a empezar. Vamos de las. Ya ya ya. De las. Skyblo recarcajado. ¿Qué piensas? Ya voy a una manzana. Ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. Mía. Huevo. Huevo. No, 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 no. No, güey. Aguárdala para que nos den más sampling. Para construir más cosas chingonas. ¿Qué piensas de esta serie, güey? Este. Que va a ser toda una reacción. Va a ser tendencia. Chinga tu madre, pinche Vegetta. Chinga tu madre, pinche Geo. Chinga tu madre, pinche Geo. No, 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 güey. Tiembla, Willy Ritz. Tiembla, Vegetta. Otra manzana. Tiembla. No, no, son tres, son tres, son tres. Jueve. Oh, Dios. Tiembla. Para el siguiente capítulo hacemos el trade aquí. Tiembla juega a Germán. Tiembla hay Don Gameplay. Tiembla tu jefa. Chinga en su madre todos. No sé qué. Pero bueno. Dale like. Suscríbanse para que sí. Suscríbanse en el canal de Halo para que les llegue la notificación de que ya está subido el otro capítulo de esta serie que vamos a tardar. Yo voy a comentar lo mejor que pueda, pero este güey no me quiere ayudar porque siempre se callen los chicos. Pero bueno, mis enemigos, nos vemos hasta el fucking otro video. Adiós.